Voy a insistir con esto hasta que me aburra. Un proyecto es un diagnóstico, una propuesta y un resultado. Entonces, pensando en esa lógica, uno puede tener un solo proyecto anual que surge de un diagnóstico. Por ejemplo, en mi biblioteca los usuarios de entre 20 y 30 años son 10. Ese es mi diagnóstico inicial. Después, voy a hacer un montón de actividades anuales que apunten a que ese primer número varíe. ¿Qué quiere decir esto? Día del niño, de las infancias o como quieran llamarlo. Voy a hacer un montón de actividades, pero siempre pensando en que mi objetivo es que los padres de esos niños vuelvan a la biblioteca. Por lo tanto, lo que voy a medir es si ese número cambió. Si a partir de la actividad que yo planteé para el día de las infancias, lo que hizo fue cambiar mi diagnóstico inicial. Otras fechas que tenemos importantes en el año, como el aniversario de la biblioteca, como el Día del Padre, el Día de la Madre, o el Día de la Familia, o cualquier evento que yo tenga adentro de mi biblioteca, si yo tengo un solo proyecto, apunta a ese objetivo concreto. Entonces, todas estas actividades se enmarcan en un paraguitas que es tu proyecto. Pensalo para el 2024.